Pasaron desde aquel ayer Más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena y así final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Donde quiera que estés Mi voz escucharás Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena y así final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Más la hiedra y así final Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Más la hiedra y así final Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Más fuerte que el dolor 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 Más fuerte que el dolor